Buenas tardes, agradecemos al doctor Merced, también te mando un saludo claro que me acuerdo, yo nací con cómo comenzó a nacer también la facultad de química en Guanajuato, ¿sí? Entonces me acuerdo de hace 30 o 40 años que comencé a ir allá, y eso me recuerda mucho. Lo que quería decirte, y efectivamente ese es el clamor, lo que dice, los que dices Merced, es el clamor de todos, ¿no? No hemos trabajado, y sobre todo menos los químicos, en armonía para poder verdaderamente hacer una cosa que vaya desde la investigación fundamental hasta la aplicación. Y ahorita en México necesitamos ese asunto. La Sociedad Química de México ahora está haciendo un esfuerzo a través de lo que llamamos Unión Química, en donde nos estamos asociando con la parte industrial, para tratar de crear un puente. Nos estamos asociando con el CONIC, que es el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos, que agrupa a todos los expertos peritos que evalúan procesos, distensiones sobre cosas de propiedad intelectual y todas estas cosas, y además con el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y Químicos. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer esa vinculación, y primero tenemos un atalísimo, acabamos de hacer un foro virtual de ingeniería química, en donde lo que queremos hacer es eso, detectar problemas a nivel nacional y ver cómo articulamos todo este asunto. Merced, te invitamos a que, y a todos los asistentes, a que ustedes consulten nuestros sitios, vamos a dar más información acerca de cómo queremos hacer estas cadenas, como dicen los industriales, queremos establecer cadenas de valor que se han destruido durante mucho tiempo, identificando problemas y asociándonos en toda la cadena, desde la investigación fundamental, pasando por la prueba de concepto, la planta industrial y hasta el desarrollo industrial. Eso es muy importante. Ya estaremos viendo esto, y ojalá nos alcance la vida para poderlo ver exactamente, que hace mucha falta para México. Perdón, perdón por el comercial, pero continuamos. Continuamos con la jornada académica química sin fronteras. Ahora tengo el placer también, y le agradezco muchísimo, para mí es un honor, que el doctor Luis Godínez haya aceptado esta invitación para participar en este asunto. Por otro lado, su conferencia está intitulada Estudios orientados al desarrollo de tecnología para la generación electro y fotoelectroquímica de reactivo de Fenton, procesos avanzados de oxidación para el tratamiento de fluentes acuosos. El doctor Luis, este, él es investigador titular de CIDETEC, obtuvo su título de ingeniería química en la UNAM, y obtuvo tres maestrías, una en la UNAM, una en la Universidad de Miami, y otra en el CIMA. Doctorado en Fisicoquímica en la Universidad de Miami, y un postdoctorado en Química Orgánica en la Universidad del Sur de Florida. Fungió como director general del CIDETEC del 2005 al 2015, fungió también como director del Sistema Nacional de Investigadores del SNI, en CONACYT, en 2017 y en 2018. Ha publicado 142 artículos en Scopus, tiene 3.500 citas con un índice de impacto de 34. Ha graduado 28 alumnos de posgrado, y es nivel 3 del SNI. Me voy a permitir además leer dos cosas de su currículum, que es bastante extenso, que para mí, este, me motivaron a ver, a, 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 ¿cómo se llama? A invitarlo, ¿sí? Él, aparte de esas maestrías y todo, siempre fue un, 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 un estudiante y un investigador bastante connotado. Primero, ganó la medalla de Gabino Barrera por sus estudios de maestría en la UNAM, el Award of Academic Merit y el Best First Year Academic Record, otorgados por la Universidad de Miami, y el Juan Sánchez Scholar Award por the Academic Excellence en la Universidad de Texas y el CIMAR. Asimismo, lo que quiero ver, y por eso lo invitamos en este asunto, él formó dentro, como director del CIDETEC, varios grupos de investigación, y uno, en los últimos años, se gestó un grupo de investigación en el que se desarrolla una tecnología para el tratamiento de aguas de desecho humano que constituirá el primer sanitario sin drenaje en México, en el que no será necesario acumular, desinfectar y transportar el desecho a plantas de tratamiento, como es el caso de las letrinas y las fosas sépticas. Debido al potencial de beneficio social, ese desarrollo se financió con apoyos del CONACY y de la Fundación Gates, que apoya el desarrollo de proyectos similares e instituciones en Estados Unidos y Europa, y se ha protegido por tres solicitudes de patente. Entonces, ante este currículum impresionante, le doy la palabra al doctor Luis Godínez, por favor. Nacho, pues muchas gracias por la muy cálida y amable presentación, y además, pues por la invitación a participar en estas jornadas, estoy muy contento de poderlo hacer. Estoy poniendo aquí la presentación, ¿se puede ver? ¿La pueden ver? Sí, perfecto. Muy bien. Perfecto, padrísimo. Muchas gracias. Bueno, pues voy entonces a platicarles un poco el trabajo que hemos estado haciendo en CIDETEC durante más o menos unos 15 años, que tiene que ver con el desarrollo de metodologías o de conocimiento, y eventualmente aspiramos tecnología para purificar agua a partir de un tratamiento electroquímico. Entonces, déjenme ver, aquí está. Entonces, bueno, ya no voy a mencionar, no voy a abundar mucho en el tema de que estamos utilizando los procesos de oxidación avanzada, que los procesos de oxidación avanzada, pues utilizan el radical OH, que tiene un alto poder oxidante, como pueden ver en esta tabla, y hay varias maneras de producir el radical hidroxilo. Una de ellas, que se conoce desde hace más de 100 años, es el reactivo o la mezcla de Fenton. Esa es una mezcla, el reactivo de Fenton es la mezcla de peróxido de hidrógeno y de iones ferroso, que como pueden ustedes ver aquí en este cuadrito, pues da lugar al radical hidroxilo y a iones férrico. Y ese radical hidroxilo es altamente oxidante, cinéticamente se reacciona con lo que se encuentre, es decir, con algún contaminante en el medio acuoso, y por eso es un método, pues muy potente de tratamiento de aguas. Como todo en la vida, pues el reactivo de Fenton, a la aproximación del reactivo de Fenton, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre las ventajas que tiene esta aproximación, podemos encontrar el alto poder oxidante que tiene el radical hidroxilo, es no específico, es decir, lo que se encuentra lo oxida, se puede utilizar para microorganismos contaminantes que pueden ser muy resistentes, tener membranas muy resistentes, y además se puede utilizar contra o para oxidar contaminantes que son muy tóxicos para los microorganismos que generalmente se emplean en los sistemas de tratamiento de aguas. Las desventajas que tiene la aproximación de Fenton son que, como pudieron ustedes ver en la descripción del proceso, se requiere hierro disuelto en el medio acuoso, entonces hay que agregarlo y después hay que separarlo. Y también se requiere un medio ligeramente ácido, lo cual implica un costo de acidificación y después un costo de neutralización. Además, se trabaja con soluciones de peróxido que son caras y que son difíciles de manejar y en ocasiones hasta peligrosas. Entonces, en este cuadrito podemos ver que, bueno, cuando uno hace una comparación, por supuesto, muy burda, muy gruesa, de algunas de las características de los procesos biológicos, que son los más populares, son los procesos físico-químicos como uno de coagulación y floculación con respecto a un proceso de oxidación avanzada que utiliza Fenton, se encuentra uno rápidamente y que, aunque tiene ventajas como el alto poder oxidante o los tiempos de degradación que son muy rápidos, o que ocupa muy poco espacio, se encuentra con que es relativamente peligroso porque trabaja uno con soluciones de peróxido y además es caro. Entonces, pues mucho de lo que hemos estado trabajando en estos años es tratar de ir atacando los problemas que le dan estas características al proceso de Fenton para hacerlo competitivo desde el punto de vista comercial. La aproximación electro-Fenton o foto-electro-Fenton, que voy a escribir muy rápido a continuación, trata de solventar algunos de esos problemas. En primer lugar, si uno tiene una solución acuosa con un contaminante, que sería esta esferita con la C, y iones ferroso en el medio, puede utilizar oxígeno en la solución y reducirlo vía dos electrones en superficies catódicas, que generalmente eso se da en superficies catódicas de carbón, y generar el peróxido en situ. Eso elimina la necesidad de adquirirlo y de dosificarlo y de mantener una concentración constante. Ya ese peróxido con iones ferroso en el medio, genera el radical OH. En el ánodo podemos también oxidar el agua y generar iones hidroxido absorbidos que pueden también atacar al contaminante, e incluso podemos utilizar electrodos semiconductores en el ánodo para poder foto-oxidar los contaminantes directamente y utilizar energía electromagnética en el proceso. Ahora, no hay que olvidar que tenemos que agregar hierro y después removerlo, y tenemos que tener un medio relativamente o ligeramente ácido y después neutralizarlo. Y esos son costos asociados importantes. Bueno, pues este es un dibujo del primer reactor que preparamos hace ya, pues, muchos años. Y entonces es un reactor en el que, como ustedes pueden ver, tenemos un cátodo, que es una tela de carbón, que da vuelta alrededor de este cilindro. Entonces es un cátodo. Después tenemos otro cilindro dentro del primero, que está en su capa externa recubierto por óxido de titanio, que es un material semiconductor, el caso es que podíamos incorporar una lámpara de luz ultravioleta dentro de ese cilindro. Y entonces pudimos utilizar un ánodo semiconductor, un cátodo de tela de carbón, y pudimos hacer un proceso de, primero, generación electroquímica a partir de la reducción de oxígeno que se administraba con este tanque de oxígeno, a la solución. Pudimos observar, esto lo publicamos en la revista de la Sociedad Química de México, que la concentración de peróxido rápidamente alcanzaba un valor estable, hicimos alguna simulación, y nos dimos cuenta que el problema era que había un proceso de descomposición porque probablemente el peróxido se quedaba en la superficie del electrodo y entonces se volvía a reducir. Es decir, ya no era una reducción de dos electrones, sino de cuatro electrones. Aquí que diseñamos un segundo reactor, en el que la solución pasaba a través del reactor. Entonces, en cuanto se generaba el peróxido, se removía de la superficie y se mezclaba con los contaminantes en solución, que, como pueden ustedes ver en la siguiente diapositiva, corresponde a un colorante. Utilizamos este colorante de anaranjado 2, medimos la absorbancia, que es una manera proporcional, directa, de ver la concentración del colorante, y vimos cómo disminuía el pico de absorción en el visible con respecto al tiempo. Pudimos hacer experimentos solamente utilizando electricidad, este sería lo que llamamos anodic oxidation, pudimos incorporar luz, y entonces tuvimos una cinética un poquito más rápida de decoloración, pero cuando agregamos hierro, es decir, que teníamos electrofériton, la cinética creció muy rápidamente, y cuando incorporamos luz a este reactor, pues vimos una cinética mucho más rápida. Entonces esto era una prueba de concepto que, como les digo, publicamos hace casi 10, hace 15 años ya, y fue el primer artículo en este tema. Después, bueno, empezamos a tratar de atacar el problema del hierro. Recordemos que para que este reactor funcione, tiene que haber hierro en la solución, y después del proceso había que retirar ese hierro. Así que siguiendo un trabajo de Kiwi y colaboradores en 1998, que absorbieron hierro en afión, e hicieron un proceso de oxidación avanzada, pues nosotros preparamos una resina, una resina de intercambio cationico comercial, hicimos un proceso de modificación de la resina para cargarla con ácido y con hierro, y entonces la metimos dentro del reactor, dentro de alguna de las cámaras del reactor. De tal suerte que conforme la solución pasaba a través de la resina, retiraba o lavaba el hierro, lo incorporaba dentro del proceso, y entonces ya tenemos un sistema de administración controlada de hierro. Todavía no de remoción, pero sí de administración. Podemos ver en este reporte, hicimos una comparación de cómo funcionaba nuestra resina, en términos de la degradación de otro colorante, con respecto a la utilización de en afión, que funcionaba incluso un poquito mejor. Pero lo que realmente importaba era el costo, que pueden ver ustedes en este gráfico, donde podemos ver que las dos resinas que trabajamos son sustancialmente más baratas que la membrana de en afión, que también es comercial. Entonces, estábamos tratando de buscar una metodología para no tener que agregar hierro al sistema y después tener que retirarlo. Este fue el primer intento en esa dirección. Después, al final de la plática, voy a tratar de integrar todo. Luego trabajamos con el ánodo. El ánodo es un electrodo muy interesante porque cuando es un electrodo semiconductor y se ilumina, hay generalmente en los reactores fotoelectroquímicos un problema importante porque la iluminación tiene que pasar a través de la pared del reactor. Ahí hay efectos de pérdida de radiación, cruzar en alguna medida la solución misma, efectos de difracción o de refracción, y después llegar al antes. Entonces, bueno, lo que exploramos primero fue la utilización de una fibra óptica como si fuera, a mí me gusta esta analogía, aunque sé que es burda y es poco formal, pero utilizamos una fibra óptica como si fuera una manguera de luz. Es decir, una manguera que conduce luz. Si era una fibra óptica de óxido de silicio, podríamos atacarla con ácido fluorídrico y podríamos generar huecos en esta manguera de tal suerte que la luz podía escapar a lo largo de la fibra. Luego podíamos modificar esa fibra con una película de óxido de titanio, que es un material semiconductor, y a partir de eso generar entonces en este material semiconductor en la fibra para ese electrón hueco, que después podían funcionar dentro de un proceso electrofentón de decoloración. Utilizamos, bueno, hicimos este ejercicio de una fibra de óxido de silicio, modificarla con el ácido fluorídrico y con el óxido de titanio, medimos, hicimos diferentes capas de óxido de titanio, evidentemente cuando es muy poco generamos poco pero óxido de hidrógeno, cuando es mucho entonces la recombinación de los pares electrón hueco fotogenerados gana, y entonces hay un máximo alrededor de cinco recubrimientos de óxido de titanio que pudimos utilizar en un reactor, y pudimos comparar con otros procesos donde hacíamos, los procesos electrofentón y fotoelectrofentón, pero con iluminación desde fuera o desde dentro, como pueden ver aquí, el caso es que el proceso con la iluminación interna funcionó un poco mejor en términos de la disminución del carbón orgánico total de un colorante de naranja 2, funcionó un poco mejor que la iluminación externa. Y la parte importante era probar que podíamos hacer un electrodo que se pudiera iluminar internamente. En este caso un electrodo de óxido de silicio que simula un vidrio. La siguiente parte fue decir, bueno, vamos a tratar de ver este recubrimiento de óxido de titanio que claramente está funcionando con un material semiconductor fotocatalítico, cómo se puede ver cuando lo mezclemos con una forma de óxido de titanio subestequiométrico. Tomamos una celda de ultravioleta visible plástica y la recubrimos, bueno, la metimos en un reactor con una solución contaminada también con un colorante, y pusimos una lámpara de luz ultravioleta. Aquí la idea era comparar el funcionamiento con recubrimientos que tuvieran óxido de titanio puro u óxido de titanio subestequiométrico que se llama, o que se conoce como magnelli. La magnelli tiene la ventaja de que es un mejor conductor electrónico, mientras que el óxido de titanio es un mejor material fotocatalítico. Aquí pueden ustedes ver la disminución relativa de la concentración como función del tiempo para experimentos de fotocatálisis, es decir, sin potencial aplicado, solamente con luz, y como era de esperarse, el mejor funcionamiento fue el del recubrimiento de óxido de titanio puro, y cuando lo hacemos sin luz pero con electricidad o con potencial aplicado, el que funciona mejor es el recubrimiento con magnelli. Cuando hacemos un recubrimiento mixto, uno a uno, pues funciona mejor, como era de esperarse cuando tenemos una combinación del estímulo de radiación electromagnética y de potencial aplicado, un estímulo fotoelectroquímico. Con ese recubrimiento ya mixto, pues se nos ocurrió, en lugar de tenerlo en una solución del colorante, introducir ese recubrimiento, esa celda, con su lámpara adentro, una lámpara de ultravioleta de un lapicito, dentro de un empaque de carbón activado. Ese empaque de carbón activado podía funcionar ya no como un electrodo bidimensional de carbón, sino como un cuasi-electrodo tridimensional de carbón activado. Entonces podíamos visualizar, por supuesto, de una manera muy aproximada, podíamos visualizar que teníamos, si estábamos pasando una solución de colorante a través del sistema, como se puede ver en este dibujo, pues teníamos un proceso de absorción del colorante en el carbón activado, un proceso de desorción, un proceso de destrucción del colorante o de disminución del color por un proceso fotocatalítico en la superficie del ánodo, y también un proceso de electrofenton si es que poníamos hierro en el medio. Entonces hicimos un, este es una, insisto, aproximación, una simplificación de lo que realmente ocurre ahí, pero pues planteamos una serie de, una ecuación cinética con una serie de ecuaciones asociadas con sus constantes de primer orden, que nos permitió generar un modelo de disminución, un modelo cinético de disminución de la coloración, integrando estos procesos, y entonces después calcular cada uno de ellos como se puede ver aquí. Lo importante de la simulación y lo importante del asunto es que podíamos utilizar un electrodo, un ánodo semiconductor iluminado por dentro, inmerso o incorporado dentro de un electrodo tridimersional de carbón, y que esto podía de alguna manera, pues funcionar y simularse. Esto nos, me lleva, voy a presentar hoy un par de aplicaciones, lo que comentó el doctor Ignacio González, me parece extremadamente importante, que es, que bueno, siempre estamos tratando de hacer investigación, de publicar, de hacer tesis, y de hacer que ese conocimiento pueda derivar en algún momento, en algún, alguna aplicación y alguna solución, o alguna tecnología, que es nuestro sueño, pues llega en algún momento a estar, servir en la sociedad. Entonces, el primer ejemplo que voy a dar de la aplicación, voy a hablar de dos, básicamente, es el de la regeneración de carbón activado. Todos conocemos, todos sabemos que el carbón activado es la especie, el absorbente, probablemente más popular en el mercado, que se puede utilizar, o se utiliza en cartuchos pequeños, como el que vemos aquí, o en cartuchos reactores muy grandes. En cualquier caso, estos filtros de carbón activado, no son más que empaques de carbón activado nanoparticulado, o particulado, perdón, donde hay poros, microporos, a veces nanoporos, que tienen la matriz del carbón, y estos van absorbiendo los contaminantes del agua, y la van purificando. Eventualmente, estos poros, la superficie del carbón, se satura de los contaminantes, y hay que regenerarlo, porque no destruimos el contaminante, simplemente los separamos del agua. Entonces, en un proceso, de regeneración de carbón activado, lo que generalmente ocurre, es que, pues, hay que llevar un camión, como el que les mostré en el dibujo anterior, a la planta, cambiar, o el carbón, o los cartuchos, o los reactores, llevarlo a una planta donde se reactiva, o se regenera, y la tecnología de reactivación, o regeneración de carbón activado, básicamente son dos. La primera es el tratamiento térmico, y la otra es un tratamiento con solvente. El tratamiento de solventes no es más que un lavado del carbón, pero es nuevamente retirar el contaminante, y ahora transferirlo a un solvente, y ahora lo que tenemos es un solvente con el contaminante. El tratamiento térmico es un tratamiento básicamente de sublimación del contaminante, de la superficie del carbón, para que se pueda reutilizar. Nosotros lo que pensamos es que este carbón activado, con cierta densidad, es decir, con cierto grado de empaque, podía comportarse como un carbón, un electrodo de carbón tridimensional, o un cuasi-electrodo de carbón tridimensional. Podíamos incluso hacer alguna comparación de una partícula de carbón, tal como la comprábamos solo lavada, y alguna tratada con ácido para tener un incremento en el grado de oxidación de la superficie. Hicimos en este trabajo de tesis doctoral de Anitzel Sárate, hicimos un estudio, donde por ejemplo, pues cambiamos el grado de compactación de estas partículas de carbón, en este empaque, para los dos tipos de carbón, y medimos la conductividad eléctrica a través de una técnica de cuatro puntas, es decir, en aire, pero encontramos, claro, hay una densidad que incrementa y que lleva un máximo a la conductividad, donde los electroles empiezan a permear más fácil, digamos, a través de las partículas de carbón. Luego incorporamos esto a un electrolito, hicimos unos estudios de impedancia, y pudimos incluso correlacionar la conductividad, la densidad, y la capacidad de generación de peróxido de hidrógeno en estos empaques, funcionando como si fueran electrodos, esa es la parte que a nosotros nos interesaba más. No solo como absorbente, ya sabíamos que funcionaba como absorbente, pero ahora queríamos ver si funcionaba como electrodo. Y queríamos ver si funcionaba como electrodo, porque el concepto era mezclarlo con una resina modificada o cargada con hierro 2 y con protones, es una resina de intercambio cationico. Debe existir un equilibrio de intercambio con los iones en la superficie de la resina, si este está mezclado con el carbón activado, y el carbón activado, como se visualiza aquí, tiene un contaminante absorbido, pues entonces la idea es que eso en presencia de oxígeno, podía en un momento dado y de corriente aplicada, podía generar la reducción vía dos electrones de ese oxígeno en la superficie de carbón activado, generar peróxido, el peróxido y el hierro que aportaba la resina ya es el reactivo de Fenton, eso nos permitía generar el radical OH, y ese radical OH podía ayudarnos a regenerar el carbón activado vía la oxidación de tolueno. Cuando esto lo mandamos a revisión, pues nos decían que, lo cual es cierto, que ese radical OH no solo ataca al contaminante, deberá también de atacar todo lo demás, particularmente muy cercano a la superficie donde se genera, que es el carbón activado mismo. Pero bueno, aquí la idea era buscar que eliminara el contaminante de tolueno, y la idea era mostrar el concepto de acoplar la absorción con la generación electroquímica del reactivo de Fenton. Hicimos esto en un reactor, hicimos un reactor más o menos esquematizado como lo que estoy incorporando ahí, pasamos una solución, tenemos una solución que tenía, a la que le fuimos agregando adiciones de tolueno, y entre cada adición dejábamos que ocurriera un proceso de absorción, es decir, pasábamos la solución a través del reactor, y después polarizábamos. Aquí lo interesante, o lo importante, es que cuando no había tratamiento, agregábamos, hacíamos tres adiciones de tolueno, y después de la tercera empezábamos a ver tolueno, porque ya se había saturado el carbón activado con tolueno, es decir, le seguíamos agregando tolueno, y seguía aumentando la concentración de tolueno. Si polarizábamos, es decir, si incorporábamos entre cada adición, la polarización eléctrica, en presencia de nitrógeno, pues no ocurría más que quizá un reacomodo, o algún evento menor, pero volvíamos a encontrar saturación a partir de la cuarta adición. Lo mismo ocurría cuando agregábamos oxígeno en lugar de nitrógeno, es decir, el peróxido no es suficiente para generar ningún cambio importante. Pero cuando teníamos la resina, o agregábamos el hierro a la solución, hicimos las dos maneras, nunca volvimos a ver el tolueno en solución, es decir, se absorbía y se regeneraba. De hecho, como cuando medimos carbón orgánico total, que es el que pueden ver ustedes en este gráfico, pudimos ver que nunca observamos más allá de 20 partes por millón, cuando una adición de tolueno tiene cerca de 10 veces más. Es decir, había un proceso no nada más de retirar el tolueno de la solución, es decir, de absorción, sino también de regeneración electroquímica de ese carbón. Y una cosa muy interesante de esto, fue que también nos dimos cuenta que después de varios ciclos de tratamiento, 10 en particular, solamente disminuía 7% la eficiencia de regeneración. Es decir, nosotros podíamos utilizar después de 10 ciclos el carbón activado y disminuía relativamente poco su capacidad de absorción. Es decir, este proceso de limpieza no estaba afectando de manera importante ese carbón activado. Entonces, para tratar de entender por qué ocurría eso, pues hicimos unos experimentos comparando nuestro proceso, que es el proceso este 4, es decir, el reactor electrofenton, donde utilizamos la resina, la polarización, y lo comparamos con la regeneración térmica y con la regeneración de lavado, de tratamiento por solvente, y también lo comparamos con el fenton sin, no el electrofenton, no el electroquímico, sino simplemente fenton, que es agregar el peróxido y el hierro. Cuando hicimos la comparación de estos procesos para ver cómo es que funcionaban en términos de la regeneración, nos encontramos con mucho gusto que el porcentaje de remoción o la afectación, digamos, que el proceso de regeneración tenía era muy bajo para nuestro sistema que es el de la línea roja. Para todos los demás, la capacidad de remoción tanto de color como de carbón orgánico total era bastante más severa y concluimos, aquí ya no voy a poner los resultados después de algunos otros experimentos y observaciones, que aquí lo interesante es que cuando nosotros polarizamos ese carbón activado, lo estamos protegiendo, como si fuera protección catódica, como cuando estás protegiendo la superficie de un barco con un anón de sacrificio, que es una polarización catódica, así estamos polarizando el carbón y de alguna manera lo estamos protegiendo del ambiente altamente oxidante que genera el reactivo de Fenton. Entonces, esto generó una patente que ya nos dieron de un proceso para regenerar electroquímicamente mediante el reactivo de Fenton carbón activado. Y claro, lo que estamos buscando al final del día es que para los dos procesos que hoy día se utilizan para regenerar ese carbón activado, que son relativamente inseguros, que tienen altos costos, que requieren reemplazar los contenedores, que en algunos casos generan subproductos y que en algunos casos pues no son funcionales después de muchos ciclos, particularmente el térmico, que rápidamente se consume el carbón. Pues lo que nosotros estamos buscando es que nuestro proceso se resuelva de alguna manera estas problemáticas que tienen los procesos, que hoy se utilizan. Y entonces, pues esa es una de las aplicaciones que quería yo platicar. La siguiente aplicación que es la que el doctor Ignacio González comentaba en su muy amable presentación fue la del sistema electroquímico de tratamiento de desecho humano. Bueno, cuando uno revisa la literatura y ve el avance en la investigación y la tecnología, una gran cantidad de los esfuerzos y de los recursos humanos y financieros se dedican a mejorar los procesos en las plantas de tratamiento. Es decir, nuevos procesos, nuevas tecnologías para mejorar cómo se purifica el agua cuando ya está en una planta de tratamiento. Pero esto evidentemente supone que hay un sistema de drenaje que llevó el agua desde todas las casas donde se genera el desecho humano y a partir de este momento vamos a hablar del desecho humano que llega a través del sistema de drenaje a esas plantas de tratamiento. Eso que se asume pues no es el caso en muchos países en desarrollo. De hecho, son cerca de 2.600 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a drenaje. Eso es casi la tercera parte de la humanidad. Y en México es aproximadamente 10 millones de personas el número, de acuerdo a las estadísticas gubernamentales, que no tienen acceso a drenaje. Es decir, que toda esta tecnología que se está generando pues es irrelevante. Generar o instalar o implementar drenaje para toda la gente que hoy no lo tiene es un costo gigantesco. No recuerdo el número, alguna vez lo supe, pero ahora no lo recuerdo. Pero es un número muy grande y además no es una solución viable porque al poco tiempo de que se instaló pues seguramente se van a generar nuevas instalaciones, nuevos asentamientos, nuevas comunidades que no lo tendrán. Entonces había que conectarlos. De tal suerte que una aproximación interesante es generar un sistema que trate el desecho humano ahí mismo en el sitio donde se genera. Es decir, un sistema en el que un sistema cerrado que no requiera conexión a la red eléctrica y que tampoco requiera conexión al drenaje y que no utiliza una fosa séptica que básicamente lo que la fosa séptica es pues es un sistema de almacenamiento del desecho, una semineutralización y eventualmente hay que ir por él, sacarlo y llevarlo a una planta de tratamiento. Entonces, en un sistema cerrado la idea sería que el desecho humano que es una mezcla de sólido y líquido se trate en un medio biológico como vamos a platicar más adelante y después el sólido se desinfecte, se puede utilizar como un fertilizante y el líquido se trate biológicamente, aeróbica y después aeróbica y después aeróbicamente y aquí es donde viene la parte que a nosotros nos interesa un poco más, pasa por un proceso de desinfección para que esa agua se pueda utilizar para el lavado, para el riego, en fin, que sea un ciclo cerrado. Ese es más o menos el concepto. Hay que ver que cada persona genera más o menos al año unos 5 kilogramos de sólido seco de desecho, pero 18 mil litros de agua. Entonces, la cantidad de agua es mucho mayor que la del sólido. El agua se puede tratar, pero el agua trae algunos patógenos y algunos contaminantes que no son fácilmente eliminables. La doctora Rossi en la mañana hablaba de los huevos del minto, que son el organismo de donde vienen las lombrices, tienen una membrana muy resistente y eso es difícil de desinfectar. Entonces, bueno, hay sistemas ya de este estilo en otros países que utilizan electroquímica incluso y que utilizan electrodos de diamante o electrodos de iridio o electrodos que funcionan muy bien, pero que son pues bastante caros. Nosotros exploramos, y es lo que les voy a platicar ahora, un sistema electrofenton para buscar eventualmente la desinfección de este sistema. Y para utilizar un sistema electrofenton que pueda desinfectar el agua ya que viene del tratamiento biológico, pues necesitamos un sistema en principio que pueda adicionar primero el hierro, acidificar la solución, hacer el tratamiento electrofenton y después neutralizar la solución y remover el hierro. Ese era el problema desde el punto de vista del co... Y además hacer esto con electrodos, un sistema y un reactor que sean relativamente baratos porque si esto va a llevar platino, va a llevar oro, va a llevar esas cosas, pues no va a funcionar. Entonces, el esquema o la idea es esta. Tenemos un reactor, viene con un contaminante, ahorita voy a hablar primero de un contaminante que son esas bolitas rojas y pasa a través de un compartimiento que tiene una resina de intercambio cationico que está cargada con hierro y con ácido. Conforme pasa por ahí, lava, digamos, la resina y lo incorpora a una zona central que es un empaque de carbón activado que se puede polarizar eléctricamente. Si esto se puede polarizar eléctricamente y la solución tiene oxígeno porque le bloqueamos oxígeno antes, entonces podemos tener todas las condiciones para una reacción electrofentón de desinfección, es decir, eliminar las bolitas rojas que son el contaminante y después, conforme el líquido va pasando a través de este compartimiento, va lavando el hierro y el ácido que se retiene en un tercer compartimento que tiene la misma resina de intercambio cationico. A la salida tendríamos agua limpia a pH neutro sin hierro. Es decir, tenemos un sistema de administración y de remoción de hierro y de ácido dentro del mismo reactor. Evidentemente, esto va a funcionar bien hasta algún tiempo cuando esto se sature de hierro y de protones y sigan pasando agua por el reactor, pues eventualmente los lavará. Así que, si definimos un tiempo T1 antes de que eso ocurra, es decir, cuando el hierro y los protones todavía se encuentran en esta parte del reactor, entonces podemos hacer un intercambio de polarización y de sentido de flujo. Y entonces ahora podemos operarlo al revés. El que está cargado es hierro y protones acá, ahora fluye la solución en sentido opuesto. El que antes era ánodo, ahora se vuelve el cátodo, el que era cátodo se vuelve ánodo, hacemos otra vez el proceso de electroféntor y volvemos a retener el hierro y los protones en el sistema. Y aquí la idea entonces es que eliminamos la necesidad de agregar tanto la sal de hierro como de acidificar el medio. Bueno, esta era la idea, ¿no? Y así se ve bien en PowerPoint, ahora había que ver si podíamos hacerlo y medirlo y entonces lo que hicimos fue que hicimos experimentos de medición del transporte de protones y de iones de hierro a través de diferentes compartimentos del reactor, diferentes condiciones. encontramos, por ejemplo, que si trabajábamos a 30 minutos y hacíamos el cambio, el intercambio de flujo y de polarización cada 30 minutos, el hierro y los protones, es decir, el medio ácido, siempre permanecerían dentro del reactor. Entonces, desde aquí tenemos la gráfica final donde podemos ver que cuando no polarizamos, es decir, la negra, los cuadritos negros, pues entonces lo que vemos es que la absorbancia de este sistema, conforme lo vamos alimentando con un colorante, pues al principio se retiene, pero eventualmente se satura y empieza a aumentar. Cuando no polarizamos pero invertimos el flujo, la situación es un poco mejor, aunque es prácticamente igual antes de 150 minutos. Cuando polarizamos, el sistema funciona bastante mejor hasta 120 minutos y después cambia de pendiente. Y cuando hacemos el cambio de polarización y la inversión de flujo, el sistema ya permanece más o menos con una pendiente constante indicándonos nuestro argumento principal, nuestro hipótesis principal, que la cantidad de ácido y de hierro permanecía todo el tiempo dentro del reactor. Con esas mediciones de un colorante, pues entonces ahora nos fuimos a medir lo más difícil, que era un agua real. Entonces aquí les voy a mostrar rápidamente unas mediciones que hicimos en colaboración con un grupo en la UNAM, que son expertos en la medición y en el análisis de estos patógenos. Y entonces preparamos primero este reactor en la ausencia de polarización, es decir, lo vamos a llamar nada más ADS, es solo adsorción. Hicimos un proceso que podía ser sin polarización, solo de adsorción, y que cuando polarizábamos en presencia de hierro llamamos EO, que es electrooxidación, así es nada más notación, lo llamamos así, electrooxidación. Hicimos una solución de Esterichia coli, aquí pueden ustedes ver que como era de esperarse cuando solo hay adsorción, las diferentes partes del reactor después del experimento, es decir, C1, E1, C2, C2 y C3, todas las partes del reactor y el efluente, pues tienen diferentes concentraciones del patógeno, es decir, se fue absorbiendo y se distribuyó. Cuando polarizamos, y lo hacemos en presencia de hierro, algunas partes ya no vemos el patógeno porque está eliminado y en otras donde no se está dando el proceso de oxidación, pues, lo vemos. Aquí lo importante no es tanto los experimentos de Esterichia coli, que son importantes, pero lo más importante eran los huevos del minuto. Los huevos del minuto como platicamos hace un momento, son una especie, un patógeno que tiene una membrana muy resistente. Aquí pueden ustedes ver la comparación del porcentaje de remoción cuando uno utiliza soluciones de hipoclorito o el reactivo de Fenton, que funciona bastante bien y de hecho pueden ver ustedes aquí del lado derecho un huevo del minuto en contacto a diferentes tiempos con una solución del reactivo de Fenton y pueden ver cómo o suponemos, inferimos que hay un ataque, una oxidación de la membrana y entonces eventualmente se destruye el parásito, el patógeno. Este es muy difícil de destruir. Entonces, bueno, hicimos unos primeros experimentos donde ya utilizamos una solución contaminada con huevos del minuto, 200 partes y se midieron en la UNAM como huevos viables y no viables, es decir, que se encontraron en diferentes partes del reactor si estaban atacados y ya no eran viables y ya había sido desinfectada la solución o no. Podemos ver aquí que el proceso de absorción y el proceso de electrooxidación son los dos muy poco eficientes. La mayor parte de los huevos que se encontraron fueron viables. Después, claro, incorporamos el esquema que les acabo de mostrar. En el compartimento uno metimos nuestra resina cargada con hierro y protones. Conforme va pasando el agua va lavando el hierro 2+, el carbón activado va absorbiendo el patógeno. Podemos visualizar que en el esquema de polarización pues entonces estamos generando la reducción de oxígeno, el peróxido que con el hierro 2 genera el radical OH y ese radical OH podría ayudarnos a desinfectar la solución. Esa era la hipótesis. Aquí hicimos un primer experimento que llamamos electrofenton y reciclábamos la solución y este le llamamos electrofenton reciclado RC, reciclábamos la solución. Y además de el puro electrofenton y el electrofenton reciclado generamos un tercer esquema un tercer arreglo donde le damos un poco más de tiempo al sistema por operar. Es decir, hacemos un proceso de absorción es decir, fluía el líquido para que nada más se absorba el patógeno en el carbón activado. Luego polarizábamos por 20 minutos luego hacíamos que fluyera en sentido contrario y luego polarizábamos con cambio de polaridad en sentido contrario y así íbamos manejando el experimento. Pueden ustedes ver que para Esterichia coli como era de esperanza el proceso de electrofenton funcionó muy bien y el electrofenton reciclado bastante bien en algunas partes del reactor y ya en C2 no se volvió a ver y lo que encontramos aquí fue probablemente lo que se absorbió al principio y nunca se movió. Pero cuando utilizamos el sistema donde estamos absorbiendo y después polarizando no vimos en ninguna parte del reactor Esterichia coli. Es una desinfección completa y eso está bien pero eso tampoco era extraordinariamente importante porque es relativamente fácil de eliminar este patógeno. El verdadero reto eran los lobos del minto. Aquí pueden ustedes ver que también hubo una desinfección gradual. El último proceso donde hacemos la absorción y la desinfección secuencialmente nos hace encontrar que todos los huevos del minto absolutamente todos fueron no viables. Una manera de ver este gráfico que es la que presentamos en el artículo que se publicó este año se ve aquí donde comparamos todos los arreglos de nuestro reactor para el porcentaje de inactivación de huevos del minto y podemos ver claro que cuando hay absorción pues prácticamente no hay nada. Con electrooxidación hay un poquito de desinfección el electrofento lo mejora si reciclamos es decir si aumentamos el tiempo de residencia tanto del hierro como del medio ácido y probablemente de los huevos del minto aumenta muchísimo el porcentaje de inactivación y cuando lo hacemos secuencial vemos una desinfección completa y este es un muy buen resultado porque estamos logrando una desinfección completa de este parásito que es muy importante en países en desarrollo es decir es un gran problema y es muy resistente y se había conseguido desarrollar la solución en otros países utilizando electrodos de diamante electrodos de iridio de tántalo que funcionan muy bien pero que pues son muy caros ¿no? Eso es carbón carbón activado así que bueno construimos como comentaba el doctor González con fondos del gobierno de México del CONACYD con fondos de la fundación Gates construimos un semilaboratorio le decimos este porque bueno pues aquí abajo este es un baño ¿no? este es un baño tiene su celda solar su calentador solar algunos tinacos y abajo tenemos un hueco donde pusimos el sistema biológico este es el reactor electrofénton de hecho aquí hay dos tantos cables y este sistema de control eléctrico es porque aquí están las válvulas como les digo abren y cierran en un sentido utiliza bombas como de pecera es decir bombas relativamente pequeñas y aquí empezamos a probar agua real es decir hacer pues utilizar el baño hacer el tratamiento biológico y el agua que sale de aquí es el agua que metemos en el reactor es decir ya no es agua sintética ya empezamos a hacer experimentos con agua real con un sistema real y para eso necesitamos primero el sistema biológico en este sistema que les estoy mostrando pues fuimos afinando cosas aquí podemos ver por ejemplo que en el otro caso aplicábamos un potencial aquí ya no pudimos aplicar un potencial la conductividad cambia entonces aplicamos una corriente aquí podemos ver la demanda química de oxígeno de nuestro sistema a diferentes corrientes aplicadas y a 4 volts que era la base que como ven no funcionó pudimos empezar a medir con informes fecales también y detectamos que la mejor corriente que no corresponde al potencial de los otros experimentos y del artículo porque esta ya es agua real es de 30 miliamperes hicimos experimentos por ahí es casi bueno 267 días fuimos trabajando en el proceso de estabilización biológica después trabajamos algún tiempo solo con potencial luego ya aplicamos de manera continua 30 miliamperes cambiando el sentido y finalmente estamos trabajando los últimos resultados ya con el sistema secuencial de absorción y polarización que como pueden ustedes ver ahí cambia eso polarización y el sentido del flujo aquí se ve la respuesta en los últimos días desde el día 85 hasta el 267 de la medición de sólidos suspendidos totales que de acuerdo a la norma mexicana para poder descargar esta agua es de 20 miliamperes por litro entonces en todos los casos después de nuestro tratamiento electroquímico que es el rojo pues está en todos los casos debajo después del reactor anaeróbico es el azul que está arriba y después del reactor aeróbico que es la siguiente la siguiente etapa ya hemos eliminado casi todos los ólidos suspendidos totales aquí pueden ver ustedes las mediciones de demanda química de oxígeno y de carbono orgánico total como pueden ver en un periodo de casi 260 días pues vamos cambiando varias cosas vamos moviendo como les decía las corrientes vamos afinando el proceso pero eventualmente lo que quiero traer a colación es que en el tratamiento electro después del tratamiento electroquímico estamos logrando ya sacar agua que cumple con la normatividad mexicana para descargar en ríos y para infiltración y irrigación aquí podemos ver el efecto de los diferentes arreglos en la demanda química de oxígeno y en el carbono orgánico total cuando digo los diferentes arreglos perdón a lo que me refiero a las diferentes condiciones de operación de ya el agua real y también podemos ver las mediciones que hemos hecho de huevos del minto y de la efectividad que sigue teniendo el proceso con esta corriente impresa en la desinfección de estos de este tipo de patógenos que era la parte realmente más importante ya habiendo afinado esto o afinado todo este proceso de cómo funciona la parte biológica cómo la acoplamos a la parte electroquímica los flujos las condiciones etcétera pues estamos pasando de este que le llamamos nuestra versión 1 a una versión 2 que ya está ahora mismo en construcción de hecho ahora en la pandemia pues se está construyendo es decir hay un proveedor que ya está generando la construcción de este de este prototipo sobre el que ya vamos a afinar procesos y y que bueno también ya ya hemos protegido este con patente al final lo que hemos estado buscando en estos años y que seguimos buscando es cómo ir moviendo o cómo ir buscando que el proceso Fenton que tenía estas características de que es no seguro que que tiene altos costos de operación este pues eliminemos esas dos características que lo han hecho no competitivo es decir hemos logrado creemos o hemos avanzado no lo hemos avanzado en lograr que pues ya no tengamos que comprar la solución de peróxido administrarla monitorear su concentración administrar el hierro administrar el ácido todas esas cosas mediante la electroquímica es decir mediante la administración controlada de electrones hemos podido irla sustituyendo con diferentes proyectos y con aplicaciones como las que les acabo de mostrar o como esta que es un un barquito le llamamos así el barquito que estas dos estos dos tubos son justamente estos reactores electroquímica una serie si se hacen que esto se mueva el agua entra se trata allá adentro y esto se alimenta con una celda solar y sirve como para ir purificando agua en una fuente o en un lago o es un dispositivo que flota y va limpiando por donde va entonces hay varias aplicaciones que estamos tratando de desarrollar yo quiero agradecer primero a las personas a los estudiantes al recurso humano que durante muchos años han trabajado con mucho entusiasmo y compasión en estos proyectos aquí hay una lista de algunos de ellos desgraciadamente no son todos porque no había espacio para poner todos y además si son muchos años pero hemos dado resultados de las personas que están aquí a quienes agradezco mucho no no es el trabajo sino la inspiración y el gusto por por trabajar en estos temas y claro agradezco mucho a nuestra institución al CIDT que me ha permitido trabajar todos estos años en estos temas a las agencias que han financiado los proyectos de los que hoy les he platicado y que han apoyado pues con diferentes proyectos la fundación Billy Melinda Gates Electroquímica Society en su momento la Sociedad Mexicana de Electroquímica el CONACYT y agradezco mucho a la Sociedad Química de México al doctor Ignacio González y por supuesto a ustedes por su atención y estoy a la orden por si puedo responder alguna o algunas de sus preguntas gracias muchísimas gracias ha sido un placer es como una cinfonía en donde vamos desde desde un 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 moderato hasta un crechendo impresionante gracias esto es es verdaderamente el sueño y tú sabes Luis que este era el sueño que siempre requería que en un centro de investigación y desarrollo tecnológico en electroquímica se partiera desde la investigación fundamental hasta un desarrollo tecnológico bravo has logrado lo que es un sueño para todos entonces voy a permitirme y muchas felicidades voy a permitirme a leer estoy muy emocionado porque esto es un sueño para mí disculpen entonces voy a tratar de leer las preguntas que llegaron aquí déjenme muy bien la primera ¿qué tipo de reactor de acuerdo a la clasificación electroquímica es? ¿qué consideraciones tomó en cuenta para clasificarlo? ¿algún mantenimiento especial para el reactor? sí bueno voy a voy a empezar comentando lo segundo porque además va asociado a alguna pregunta que generalmente no sé si vaya a seguir pero generalmente se hace bueno y esto cuánto va a costar o cuánto cuesta y estamos hablando del reactor del baño este prototipo que les mostré en el dibujo que es eso todavía es un dibujo va a costar alrededor de unos dos mil o dos mil perdón veinte mil o veinte déjame ver ya estoy son cuatrocientos o cuatrocientos cincuenta mil pesos más o menos claro es un es un dispositivo es un reactor es un primer prototipo que está hecho a la medida con acero inoxidable vaya no va a ser así el comercial nosotros aspiramos a que el comercial cueste alrededor de treinta mil pesos veinticinco treinta mil pesos que sean puras partes comerciales hay un proceso ahora de construcción de este dispositivo que tenemos que afinar que tiene que funcionar a la perfección y que luego va a ser el que vamos a utilizar para tratar de convencer a los inversionistas entonces queremos convencerlos con algo que luzca muy bien y que después podamos eficientar en términos de costo bueno entonces si esto llega a costar como esperábamos cerca de veinticinco mil pesos más o menos ya con ya con cosas plásticas y ya optimizando costos entonces no pensamos que sea un costo de inversión alto y si pensamos que el costo de inversión sea el más alto porque el mantenimiento va a ser bajísimo que es la en realidad la pregunta y voy a explicar por qué los 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 materiales los los componentes pues ninguno es realmente excesivamente caro las bombas son bombas muy pequeñas de el de oxígeno el de aire es de una de una pecera las celdas solares y el calentador solar son comerciales y el reactor que es del que estamos hablando está hecho con carbón con resinas y ya es decir no tiene este pues compuestos caros es carbón activado que se está regenerando entonces eventualmente cada no sé todavía cada cuándo eso es lo que vamos a medir ahora pero cada algunos meses habrá que reemplazarlo y ese es el costo de mantenimiento que me atrevo casi a decir que va a ser pues muy muy bajo y es una de las cosas que enfocamos desde el principio en el diseño hay muchas otras aproximaciones que pueden ser más eficientes pero van a ser mucho más caras entonces el mantenimiento va a ser muy bajo no hay conexión a la electricidad tampoco no este entonces pues es más bien el costo de inversión el mantenimiento es casi cero cuál es el tiempo de residencia del reactor y su capacidad el tiempo de residencia el que controla básicamente es el biológico y está en el orden de unas 10 horas y son como 150 litros más o menos es un orden de magnitud evidentemente claro lo que podríamos hacer es como un tren de tratamiento en realidad exactamente es un tren y si ustedes digo no voy a pero ahí hay varios tanques que lo que son justamente las etapas que conectan el tren que tienen diferentes tiempos es decir sale de uno se va llenando activa una bomba y se empieza a llenar el otro es decir están conectados así ¿no? perfecto la iluminación en el interior del reactor aumenta significativamente la temperatura de la solución contaminante si es así como lo controla no no a ver es una muy buena pregunta que me da también oportunidad de mencionar que este dispositivo no tiene luz claro aquí no hay procesos fotoelectroquímicos este es un proceso biológico y después se acopla a un proceso de infección electroquímica ahora bien dicho eso ya estamos trabajando la parte de digamos hay un desarrollo como de ingeniería que es ya esto del prototipo y la parte que estamos trabajando en investigación es la incorporación de ánodos de ánodos semiconductores a través de fibras ópticas para hacer pues celdas o reactores que sean tridimensionales completamente y ahí sí vamos a meter fotoelectroquímica o sea la fotoelectroquímica es parte de la perspectiva ¿no? de lo que estamos trabajando o empezando a trabajar ahora ay ya me perdí porque hay muchas preguntas y quisiera como como pasar las las que sean así o agruparlas perdón porque si no no nos va a dar tiempo dice me interesa mucho este tema para trabajar pequeños proyectos de tratamiento de agua con mis alumnos de preparatoria ¿sí? ¿qué podrías comentar o si hay una manera de difundir o podríamos nosotros desde la sociedad mexicana de de la sociedad química de México poder este socializar este asunto? bueno este yo creo yo creo que la respuesta va a ser sí a nosotros nos interesa también muchísimo socializar este asunto hacer que esto sea socialmente relevante yo creo que nos tenemos que sentar a platicar para ver cómo le damos forma a una posible colaboración entonces yo lo que le agradecería ahí está la información de contacto este en la página del CIDETEC o pueda mi correo no sé Nacho como como ahí veas digamos con la sociedad química de México en fin como quieras que organicemos la la interacción yo creo que vale la pena que platiquemos y encontremos alguna manera de complementar nuestras capacidades de socializar las cosas ¿no? claro en la sociedad química de México estamos trabajando mucho y justo el congreso de educación que estamos haciendo en noviembre es como para para abrir esos lazos de comunicación entre los investigadores la gente que está en la escuela preparatoria o en la escuela media superior para poder ver cómo cómo socializamos este asunto entonces de todas maneras la persona que escribió que tiene esta pregunta creo que está disponible puedes mandar tu correo por el chat y de todas maneras vamos a hacer algo en la sociedad química de México para esto ¿sí? muy bien dice en el lavado de carbono para reactivarlo ¿se ha implementado de alguna manera para que no sea tanta la cantidad de disolvente usado para este lavado y así no tener otro contaminante? sí creo que no entendió pero bueno es justamente eso es lo que estamos buscando nosotros justamente eso eliminar el contaminante que se absorbió en el carbón claro y lo mismo lo dicen para la resina permíteme tantito ya no me no hay nadie que me esté ayudando para acomodar las redes entonces voy a leerla así rápido dice la ecuación los contaminantes que nos menciona cuál es y cómo se preparó ¿fue agua sintética? el artículo el artículo que publicamos este año donde les mostré lo de los huevos del minto las este todo este de aquí este estudio fue con agua sintética es decir agua sintética contaminada solo con los patógenos y entonces se medió los patógenos para tener un control de cómo está funcionando el proceso cuando es la primera parte y eso es lo que salió este año a partir de entonces estamos ahora trabajando y este es otro asunto con agua real esta ya tiene es la que viene del reactor biológico entonces es un agua claro diferente y nos encontramos con que claro hay que aplicar condiciones diferentes entonces la respuesta es ahora estamos trabajando con el agua real estamos encontrando que claro tienes que cambiar cosas ¿no? ya no puedes aplicar el potencial la conductividad cambia ya no tenemos un control igual del agua de entrada pero ya estamos afinando de manera más técnica ¿no? más empírica digamos pero tenemos una base más teórica y más controlada tenemos un entendimiento hasta cierto punto ya cuando abordamos la parte real pues tenemos que meter la mano un poco más a ciegas ¿no? porque ya es complejo la realidad es compleja dice ¿cuál es el voltaje mínimo que se requiere para que se lleve a cabo el electrofento? con agua con agua es que bueno el voltaje es con respecto que a ver voy a contestar muy rápido en los reactores con agua sintética en condiciones ideales aplicamos 4 volts en nuestro reactor para generar este para optimizar la reducción de oxígeno vía dos electrones y generar la máxima cantidad de peroxido en condiciones controladas y luego cuando utilizamos agua real nos encontramos que son 30 miliamperes ahora es corriente con un potencial asociado me parece que eran como 16 volts en este reactor para generar para optimizar el funcionamiento es decir en agua real pues son condiciones completamente distintas la respuesta a la pregunta está en el orden de entre 4 y 10 volts más o menos ¿no? en términos de voltaje ok voy a leer varias que están asociadas y creo que se pueden englobar en una respuesta perdón ¿no? en el proceso de regeneración ¿cuánto tiempo de vida tiene el cargón activado utilizado como filtro? la siguiente ¿se realiza algún tratamiento previo al carbón antes de realizar el proceso de electrofenton y por último de acuerdo a la polarización que menciona ¿cuál es el potencial requerido para poder polarizar el proceso y con ello regenerar el carbón? a ver voy diciendo una por una la primera en la regeneración de carbón activado ¿cuántas veces se puede regenerar? se puede utilizar nosotros encontramos en la literatura y hablando con la gente que lo vende que son más o menos lo usan 10 veces es el límite de los ciclos de regeneración y dependiendo del proceso térmico que es el proceso que más popular el que más se utiliza si uno lo hace digamos de manera no muy vaya digamos la más burda solamente dura 5 veces porque el mismo carbón se va bueno la misma muestra se va desapareciendo entonces ya no hay más después de 5 ciclos ya no funciona nuestro sistema eso es algo que aducimos o que reclamamos en la patente es que puedes hacerlo 10 veces y solo disminuye 7% la eficiencia de 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 regeneración por el efecto de protección católica que a mí me parece que fue digo la verdad es que no lo planeamos así apareció pero pero estuvo padrísimo porque protegemos electroquímicamente el carbón la segunda pregunta era que si el carbón lo tratábamos estamos ahora hay una tesis de doctorado muy interesante que está asociada a eso sí claro el carbón cuando tú cuando lo recibimos comercialmente hay que tratarlo para tener una línea base fija además de lavado y entonces estamos haciendo Leti Salazar está haciendo ahora unos estudios donde está oxidando selectivamente ese carbón entonces conforme uno introduce una hidrofilicidad controlada en el carbón cambia las propiedades de absorción sí pero también la actividad electrocatalítica de reducción de oxígeno en los electrones entonces la idea lo que vamos a querer es controlar mediante el pretratamiento del carbón optimizar el proceso electrofépto pero bueno eso es algo que estamos haciendo ahora claro dice ¿cuál es el tratamiento que se realiza a la vecina que está cargada con hierro? bueno tiene un tratamiento que está este que está publicado ahorita voy a poner la referencia pero es básicamente se pone en contacto con una solución de hierro y después este permíteme un momento es 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 aquí en esta en la que se está proyectando la referencia que está en la esquina inferior derecha ahí están los detalles ahí están los detalles de la de cómo cómo esas resinas se se cargan hola 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 sí, sí perdón es que estoy leyendo disculpa sí entonces perdón sí apareció aquí el cambio a ver los intermediarios superiores que forman dónde se quedan retenidos o en dónde se encuentran bueno una fracción se quedará retenida en el en la superficie del carbón activado si es suficientemente hidrofóbica supongo y si es suficientemente hidrofílica será lavada la verdad es que la proporción o el balance tendrá que ir cambiando con el tiempo un poco la idea lo que observamos por ejemplo con los huevos del mito es que claro cuando cuando recién cuando cuando están completos digamos al principio del experimento pues se retienen muy fácil en el carbón activado y cuando pasa el proceso están casi todos a la salida porque todos ya sin activar entonces ya hay un proceso de oxidación hay un incremento en la hidrofilicidad y entonces se lava más fácil digamos ¿no? Muy bien ¿el cambio de flujo en qué ciclo se da? ¿se debe de parar el sistema cuando se hace esto? Sí estuvimos estuvimos haciendo muchas pruebas con eso haciéndolo en continuo parándolo lo que hoy hemos encontrado y que es lo que estamos utilizando ahora este es es así secuencial es decir hacemos un proceso de absorción y luego polarizamos aunque también hemos hecho muchos experimentos y funciona que el agua fluya a través del reactor y al mismo tiempo se está polarizando y justo la siguiente pregunta va relacionada con eso dice ¿con qué objetivo se realiza el cambio de polarización y de qué manera beneficia el carbón activado? el cambio de polarización es muy importante porque la parte que es ánodo ya había habido de acuerdo a nuestra revisión bibliográfica por supuesto pero ya había habido el intento de utilizar el carbón activado como electrodo para purificarlo es decir que el carbón activado se ensucia y luego lo usas como ánodo pero lo que encontramos fue reportes donde lo utilizaban como ánodo entonces se oxidaba el contaminante utilizando el carbón como ánodo el problema es que funcionaba muy poco tiempo porque en cuanto se oxida el carbón se empieza a oxidar y entonces pues ya dejaba de funcionar aquí nosotros todo eso es para decir que aquí es importante que un tiempo el carbón sea cátodo y que otro tiempo sea ánodo cuando es ánodo y se empieza a oxidar después lo polarizamos catódicamente y lo protegemos y el que funcionó como cátodo ahora funciona como ánodo esa es una de las razones la otra es que cuando hacemos cambio de flujo un tiempo el oxígeno entra por un lado y ese tiene que ser el cátodo porque ahí vamos a reducir el oxígeno a peróxido y luego cuando cambiemos el sentido del flujo pues tiene que ser el otro lado el que sea cátodo entonces también por eso hacemos el cambio de polaridad por esas dos razones es importante hacer el cambio de polaridad junto con el cambio de flujo y el cambio de flujo es para mantener el hierro y el ácido allá adentro y no tener que agregarlo y después eliminarlo en otra parte del proceso exactamente excelente las razones voy a verlas dice yo quise ir un baño de esos ¿cómo se podría diseñar y construir? ¿hay algún manual? todavía no perdón ¿y cuál es el costo del prototipo y necesito mantenimiento continuo? no va a necesitar un anticipo digo esto habrá que verlo ya en la realidad yo anticipo que no va a necesitar casi nada de tratamiento anticipo que va a ser muy barato en términos muy simple en términos de funcionamiento porque así es como lo hemos diseñado todavía no podemos ojalá que pudiéramos este acordar esto digo ya lo mandamos a protección ahora lo vamos a terminar y lo que sigue es asociarnos con inversionistas y con empresas porque nosotros somos científicos entonces vamos a asociarnos con quien sabe hacer eso y esa gente es la que va a responder a esas preguntas de cuánto cuesta cuál es el canal de comercialización cuál es el nicho nosotros hemos encontrado nichos porque tenemos un estudio de mercado pero la verdad es que va a depender mucho de nuestro talento y capacidad de asociarnos con la gente con los emprendedores y con los industriales con las inversionistas muy bien yo nada más voy a te hago una pregunta o nada más una aclaración porque con el tren de tratamiento después que pasas por el reactor anaerobio la cantidad de TOC que tienes es mucho más abajo de la norma exactamente lo que puedes descargar entonces la pregunta hay dos preguntas en ese sentido entonces ¿cuál sería el objetivo del reactor electroquímico? y segundo en esas aguas residuales muchas veces la remoción de fármacos que generalmente vienen en los líquidos particularmente de la orina en esta parte van muchas veces ni en la aerobia ni en la aerobia se pueden degradar entonces ¿me podrías comentar algo sobre 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 este asunto? es es muy interesante y es justamente por eso Nacho a ver del tratamiento biológico ¿ya puede salir agua que se descarga? la respuesta es sí si uno se mete al internet y busca equipos ya encuentra reactores biológicos chiquitos que ya tú puedes comprar y que conectas a tu baño y que hacen un tratamiento biológico y el agua ya puede salir digamos ya cumple con cierta degradación en demanda química de oxígeno la razón del tratamiento electroquímico que además es la razón por la que a la hora de meter el proyecto de la fundación Gates fue por el proceso electroquímico es para la desinfectión lo que tú acabas de mencionar en países o en muchos lugares digamos el agua después del tratamiento biológico todavía trae cosas que no deberían descargarse del ambiente como patógenos como huevos a lo mejor en algunos países casi no hay pero en otros hay muchos y eso no debe de descargarse y los otros las hormonas y los estos compuestos de los que estás hablando que a veces vienen de las medicinas para eso es este proceso electroquímico que se acopla biológico exactamente yo creo y eso es lo que tendremos que hacer generalmente en los procesos de tratamiento de aguas yo estoy casi dando mi conclusión es verdaderamente tratarlos in situ y recircular para efectivamente evitar los costos de transporte del drenaje que son muy grandes que es importantísimo las que siguen son felicitaciones todo ya tenemos muchísimos mensajes felicitándote violeta mujica que es la secretaria de la ciudad química de méxico te felicita la presidente expresidente maría de jesús rosales también muchas hay muchas expresiones excelentes ciclo también me uno a las solicitaciones impresionante trabajo excelente todo mundo empezando por mí estamos muy 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 congratulados de escuchar esta belleza de trabajo yo quisiera nada más preguntarte o decirte cómo concluyes esta esta plática y esta serie de preguntas por favor bueno yo gracias nacho yo gracias a todos los comentarios yo quisiera primero antes muy rápido agradecer de veras ha habido muchísimos estudiantes en todos estos años que son quienes han hecho todos estos trabajos quienes han generado todas las ideas y quienes también han integrado poco a poco y han integrado sus tesis con la idea y con el financiamiento que hemos podido ir consiguiendo en la línea como conclusión yo quisiera decir que y alinearlo con lo que se dijo al principio de esta jornada el conocimiento en las sociedades es un bien muy caro muy muy caro comprarlo entonces es importantísimo generarlo y un país de 120 millones de habitantes 130 millones de habitantes 120 millones de habitantes con la economía que tenemos requiere mucha más ciencia y mucha más tecnología y requiere muchos más jóvenes para la siguiente generación porque ahora son 31 mil 32 mil investigados en el SNI para este país sigue siendo muy poco entonces yo quiero invitar a estudiantes a muchos a muchos jóvenes que vean en la carrera científica no nada más la posibilidad de hacer un modo de vida honesto y satisfactorio sino además algo que puede ser muy importante para el país para nuestra sociedad que dé trascendencia que es algo que esta carrera puede dar entonces yo con eso agradezco nuevamente mucho la invitación y este y nada pues muchas gracias nuevamente muchas gracias lástima que no podemos hacerlo virtualmente pero realmente un gran aplauso y una felicitación por esta excelente conferencia gracias Gracias por ver el video.